Vamos a presentar este viernes en el Centro de Exposición y Ventas, así como vos dijiste, a las 21 horas. ¿Y en qué consiste el espectáculo? Bueno, Cartas de Amor que se queman, porque la temática que será hilo conductor de este espectáculo son canciones de amor, justamente. Vamos a ir paseando por la canción alemana, por el lit alemán y la canción argentina, con obras, bueno, para coro y también para solistas, que van a estar a cargo de algunos de los integrantes del coro. Bien. Un lindo desafío, un hermoso desafío. Sí, un lindo desafío, porque además, bueno, va a tener toda una puesta en escena y vamos a tratar de recrear la música también con una parte actoral. Que ya habían incursionado hace muchos años los coreotas con esta historia. Sí, ya tienen experiencia en la parte como actoral y musical. Así que, bueno, queríamos hacer algo un poco distinto a lo que suelen ser los conciertos corales. Así que, bueno, nos surgió esta idea de poder integrar la música también con el movimiento y la música solista también. Nosotros tenemos varios músicos en el coro que, bueno, que aportan también su grano de arena individual. Claro. Porque ellos están gustosos cuando hay desafíos así que rompen un poco el molde. Sí, obvio, claro. Porque siempre nos ayuda a crecer también, ¿no? Claro. El poder ponernos metas nuevas y, bueno, esto de crecer en la música y en el humano, porque también ayuda a relacionarnos de otra manera, que no es la común. La entrada es gratuita este viernes. La entrada es gratuita, así que los esperamos para que nos sigan apoyando en el trabajo que hacemos. Y, bueno, este viernes 6 en el Centro de Exposición y Venta. Bien. De ahí, San Carlos Centro. Así que vamos a escuchar música y vamos a verlos actuar. Sí. Y para vos, ¿cómo es como directora esta historia de, digo, que no se escape ningún sonido, que sea todo armonioso y también que las chicas y los chicos del coro le pongan el cuerpo a todo esto? Y es un desafío también. O sea, yo creo que el desafío siempre es conjunto y el crecimiento también siempre es conjunto. O sea, los desafíos que yo les presento a ellos también son desafíos para mí misma, digamos. Así que ese crecimiento humano y musical siempre, supongo que va a la par. Uno siempre aprende del otro también. Y, bueno, estuvimos ahí como pensando, más yo, pero un poco entre todos, de cómo diagramar esto y hacerlo un poco distinto también. También va a estar integrado por imágenes y textos. O sea, hemos hecho un trabajo, lo hemos pensado, así que es un desafío.